¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy estamos acá en Walmart y quería mostrar un poquito todas las cosas que hay ya para Halloween y para un montón de cosas. Miren acá, tienen de todo para hacer tortas, para decorar, un montón de candy melts, espectacular, de todos colores. Mirá qué espectacular para hacer galletas. Rosa, blanco, de todos los colores. Acá tienen un montón de paquetes individuales para empezar con el tema del Día de los Enamorados. Acá tienen unos Hershey Kisses gigantes. Increíble. Un montón de chocolates. Lo que yo iba a hacer con mi hija, venir acá y que ella elija. Mirá, qué bueno esto. Le podés regalar a alguien una situación. Y miren todas las cajas espectaculares que hay acá. Increíble. Ay, qué felicidad. Me encanta, me encanta todo esto. Podés comprarle chocolates con... o podés hacerle chocolates. Mirá, también este... este... very cool. Gigante. Un joystick. Un montón de gomitas. Y miren lo que es esto. Lo que es esto. What? Mirá lo que es esto. Increíble. Aquí tenés un juego. Increíble. Este me parece... uno... a ver. No hay choice anywhere. Está espectacular. Miren, este es un juego divino. Le podés comprar de todo. Acá tienen... podés comprar... de todo para hacer galletas. Así que... creo que lo que vamos a hacer es... vamos a hacer galletas. Unos... unos moldes... con forma de corazón. Y acá... estos son los que yo me compro a veces... y les llevo a mi hija. Pero todavía no los voy a comprar porque faltan 13 días. No. Faltan más de 13 días. Y la vez pasada... la perra... mi perra agarró la bolsa que estaba en el living. Y tuvo un montón de chocolate. Así que eso no. Así que bueno, cuenten ustedes... qué hacen para... para... el día de San Valentín. Beso.